Coloca en la fila de abajo tantos contadores como en la de arriba. Elige la imagen que representa el doble de tres. El doble de tres es seis. ¿Qué número está representado en la primera fila del requenrecto? Coloca en la fila de abajo tantos contadores como en la de arriba. Elige la imagen que representa el doble de cuatro. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. El doble de cuatro es ocho.